¡Hola a todos! Yo soy Paula Amarilla y bienvenidos a mi canal. Hace un par de meses armamos con mi novio Pablito una van para salir a recorrer la Argentina. Dejamos absolutamente todo y nos fuimos a vivir un nuevo estilo de vida. Estamos conociendo muchísimos lugares hermosos y aprendemos cómo hacer nuestra vida cotidiana mientras viajamos. Cada día es una aventura nueva. Te invito a que nos acompañes en este gran viaje. En este nuevo episodio salimos del departamento de Calingasta y volvimos hasta la capital San Juanina. Esta vez para reencontrarnos con personas que amamos mucho y hacer un viaje juntos. Desde ahí nos fuimos hasta Hachal y terminamos en Huaco, por el norte de San Juan. Buen día, ¿cómo están? Nosotros recién levantaditos, es re tempranito. Ya amaneció pero todavía falta falta bastante. Anoche la verdad que dormimos bastante mal. Dormimos por segunda vez en el balneario donde estábamos. Que era, bueno, es un balneario sino es un parador al lado del río. Súper hermoso la primera noche. O sea, andeanoche. Bellísimo. Cero drama con todo. Súper tranquilo. Y anoche nos fuimos a dormir y... Eso de las 2 de la mañana más o menos empezaron con la música. Empezaron a llegar varios autos con música. Algunos estaban un poquito lejitos y decíamos, bueno, puedes zafar. Pero ya después de eso de las 3 de la mañana se empezaron a poner al lado, uno al lado del otro. Con música muy fuerte. Y ya no podíamos dormir. La verdad que estaba bastante molesto. Por lo visto es un lugar de encuentro. Y justamente es fin de semana largo. O sea, ni siquiera el fin de semana. Nosotros los fines de semana ni siquiera paramos en lugares así. Porque sabemos que son puntos de encuentro. Pero este era miércoles y no calculamos que era fin de semana largo. Así que, bueno, música al palo. Estaba buena la música. No voy a mentir. Pero queríamos dormir. Eran las 3 de la mañana. Así que nos tuvimos que levantar. Y, bueno, encendimos la camioneta y nos vinimos a una estación de servicio. Que no había nadie. Estaba todo cerrado anoche. Así que dijimos, bueno, esperamos que sea seguro. Y sí, la verdad que bastante bien. Dormimos bien después de eso. Pero fue la primera vez que nos pasa de que tenemos que levantarnos e irnos. Después de unos días, nos volvimos hasta San Juan Capital. Para reencontrarnos con los papás de Pablo que nos visitaban. Fuimos hospedados en casa de Carlos y Marisa, nuestros primos. Que nos trataron genial. Y además de eso, nos hicieron un tremendo asado para todos. Unos días muy bonitos de reencuentro familiar. Dani y Adri, mis suegros, se animaron a viajar un poco como nosotros. Los motivamos a que experimenten por unos días cómo es vivir un viaje completo. Y no solamente llegar a un destino. Adri le tiene miedo a las cornizas. Así que paramos en una corniza. Para que vaya perdiendo el miedo. Todos se ponen al borde. Bienvenidos al Norte San Juanino. Estuvimos pasando una hermosa, hermosa noche en el pueblito de Hachal. Que está muy cerquita del parque provincial Ischihualastó. Siempre digo Itchihualastó, pero es Ischihualastó. Que más adelante se lo vamos a mostrar porque todavía no fuimos. Pero en este momento estamos sobre la ruta 150, yendo como para Chile, por así decirlo. A unos 20 kilómetros de Hachal. Y vinimos a ver un lugar muy impactante, que es la Garganta del Río Hachal. Que es una quebrada impresionante. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Llegamos justo hasta el límite del departamento de iglesia, aprovechamos la vista desde la cornisa, hacia grandes quebradas para comer algo, descansar un rato y después pegamos la vuelta hasta Hachal nuevamente porque teníamos otro destino. Íbamos camino hasta Valle Fértil, pero cada vez que nos encontrábamos algún rinconcito que teníamos que conocer íbamos hasta ahí y así recorrimos la ruta 49 que nos llevó hasta el embalse Cauquenes. Estamos aprovechando para hacer todos los circuitos que nos recomendaron cerca de Hachal. La verdad, Dani y Adri, que son los papás de Pablo, se la vienen bancando muy bien, un ritmo y con un calor porque hoy hicieron 36 grados, mucho calor y se sintió por momentos, se sintió eso del mediodía, paramos un ratito obviamente, paramos como para bajar un poco la temperatura y después seguimos todo el día dándole diferentes lugares, diferentes circuitos y ahora estamos buscando un camping, con poca suerte no hemos encontrado ningún camping abierto. Seguimos buscando todavía un lugarcito, pero bueno, por lo menos mis hijos se la bancan, así que... No se quejan para nada, porque ellos son más grandes, así que tratamos de buscar lugares más o menos acuerdos para ellos, nosotros, si es por nosotros, dormimos en cualquier parte, pero tratamos de que obviamente hayan, en esta ocasión, haya un par de comodidades para ellos, por supuesto. Esto es lo que me refería cuando decía que hay unos paisajes increíbles. Y justo llegamos para la puesta del sol, donde los colores se ven como... Muy lindo, no sé ni cómo decir lo que hago, sonidito, como estrellas fugaces. Re lindo, la verdad es que creo que valía la pena que no encontremos los camping, porque si no, no hubiéramos visto el mirador con los colores con los que lo vimos antes de que se ponga el sol. Igual ya, o sea, no hay sol directo, pero hay un poco de luz todavía. Re lindo, muy bonito. Y también tenemos un mirador astronómico, o sea, ustedes pueden, desde acá, como en esta zona no hay tanta contaminación en el aire y los cielos no están muy nublados, se pueden observar muy bien las estrellas. Así que también tómense el tiempito para observar las estrellas o el mirador astronómico. ¡Gracias! ¡Gracias! El mirador de Huaco nos gustó tanto, pero tanto, que nos quedamos a dormir ahí. No teníamos mucha comida, pero hicimos algo sencillo para comer y después competíamos por quién veía más estrellas fugaces. Para dormir, nosotros nos acomodamos en su camioneta y le dábamos nuestra cama a ellos para que estén más cómodos. Y nos dimos cuenta, con el tiempo, que la comodidad ya no es tan importante para nosotros, sino que la experiencia vale mucho más. Al bajar hasta Huaco, visitamos un antiguo y famoso molino atendido por la familia muy amable. El valor de la entrada es a voluntad de cada uno. La vez que echaban el trigo allá, lo traían acá, lo paraban en la parte de aquella para darle fuerza para que mueva esta piedra. Cada piedra tiene mil kilos. Quiere decir que ahí tiene dos o dos mil kilos esta piedra. Pero una está fija y la otra gira. A ver, viene todo molido por ahí. Trae para acá y acá subo a ver. Y allá ven que ya hay más seleccionantes. Tiene salán, que sale harina, harinilla, frucho y frucho. Ahí salen a frucho. El molino empezó a funcionar a través de los huarpes en 1700. Había en parte de los huarpes en 1790 aproximadamente. Y después vino un irlandés. Se hizo cargo y ese irlandés se quedó y tuvo descendencia. Y hoy los que cuidan este lugar son los bisnietos de ese irlandés. Música Encontramos un productor local Que vende zapallitos, uvas Vende melones, sandías Pero bueno, dice que no tuvo una buena Producción este año, así que Vamos a comprar unos zapallitos Y ahora trae unas uvas Aprovechamos todas las verduras de la zona Para hacernos una rica sopa Al salir de Huaco agarramos la ruta 150 Una ruta bastante nueva Rodeada de paisajes hermosos Con montañas de colores Túneles y puentes Muy modernos Esta ruta es muy conocida Por ser una vía estratégica Que vincula el Pacífico Con el Atlántico La mayoría de las personas Viajan a toda velocidad Por estas rutas Pocos se detienen a observar Las gigantescas montañas Y precipicios que los rodean Por eso Si pasan por esta ruta No olviden tomarse un momento Para disfrutar del recorrido Y los puntos panorámicos Ya entramos al parque provincial East Chihuahua No estamos precisamente En la parte donde se hacen los tours O donde se hace la famosa caminada Donde está Longuito Los vamos a hacer mañana Más tranquilos Temprano Pero quisimos aprovechar Para recorrer bien la ruta Pocas personas Nos han mencionado Que la ruta era tan linda Nos habían dicho Que la ruta número 150 Que la internacional De acá de Argentina Ruta internacional Tal cual Y encima Nos enteramos Que es nueva Que hace poco Recientemente La habrían hecho Así que Está espectacular Está en muy buen estado Y no solamente es eso Sino que El camino Es muy lindo Yo no sabía esto No lo leí Nadie me lo dijo Las cosas que me han dicho Es que la ruta está buena Que el camino está bueno Pero nadie me dijo Que era impresionantemente lindo Si vienen a Isigualasto Tómense un tiempito Para venir por la ruta 150 Y recorrer bien el camino Venir tranquilos Nosotros cuando vamos 40 Y vamos mirando todo Y vamos parando Todos los miradores Porque es muy bonito Todo esto ya sería El parque provincial Y así nos tomamos Toda la tarde Hasta que se puso El sol Solo para recorrer El camino Y apreciar Cada detalle Y hasta acá Llegamos con el video De hoy De la segunda parte De San Juan Espero que estén Tan sorprendidos Como yo De estos hermosos Paisajes No olviden Suscribirse a mi canal Activar la campanita Para que le avise Cuando llega Un nuevo video Y dejen su me gusta Les mando un beso Extremadamente grande Mua